Ay, Sanmiel, Tlacamama ¿Cómo te podré olvidar? Eres una de dos hombres que te acaban de dejar Fue el 26 de septiembre cuando empezaste a llorar Una escuela y un caballo siempre los recordarás Memo se llamaba uno y el hielito por segundo Hombres de mucha alegría, gallos que no se rajaban Guitarra, vino y canciones, de eso nunca les faltaba Donde hacía faltaba uno, el trío ya no cantaba Y con esto saludamos al amigo Escándalo de Tlacamama Un federal de caminos fue el único que vivió Memo yo vengo a traerte, ya lealito me siguió Quiero que vayan conmigo, carro nuevo traigo yo Fue en Acapulco, guerrero, donde Dios se los llevó Ay, qué tristeza me da, cuando salgo a caminar Una guitarra empolvada, llora un perro abandonado Y en el parque solitario, dos niños van de la mano Llevan flores al panteón, siempre en la separación Ya me voy a despedir, pensando en Semana Santa ¿Quién va a salir de Jesús? Y el hielito ya no canta, dos cruces y dos mujeres Y sus padres ya no aguantan Los recuerdan sus amigos Y ya no grandes se aguantan Llevan flores al panteón, siempre en la separación Llevan flores al panteón, siempre en la separación